Estas escuchando Motor Plus Radio La carrera está por comenzar Queda ajustarse el cinturón, controlar que todo esté en orden y concentrarse Ahora a fijar la vista en el semáforo Ya se larga, 5, 4, 3, 2, 1 Motor Plus Radio está en el aire Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Comenzamos con otro Motor Plus Radio para hablar, por supuesto, de lo ocurrido el fin de semana pasado Que fue poco, vamos a ver qué es lo que se viene para adelante, ¿no? Porque quedan muy pocos fines de semana y se tienen que empezar a dar campeonatos Quizás en otros lados, en otras provincias, acá en Tucumán parece que todavía no vamos a tener nada Salvo, por ahí, las pruebas comunitarias que se están haciendo Ahora se están desparramando por todos lados Pero enseguida vamos a hablar con Eduardo de la Riestra Que nos cuenta un poquito de lo que fue el fin de semana ahí en Alto Verde Con el karting de tierra También tenemos nota con Martín Rodríguez que nos cuenta un montón de cosas del fin de semana Y con Nico Bolero, por supuesto, lo ocurrido también para él Novedoso de correr con un UTB Un auto nuevo para él Pero hablamos con Nico porque se está dedicando un poco a la navegación También le preguntamos todo eso Si hablamos del fin de semana pasado, bueno, decíamos los Rodríguez, tercero y quinto Matías y Martín en Sunchales También Karamatich corrió en Sumampa, se corrió el rally de Sumampa Y son las novedades que hay del fin de semana Ya nos ganó en La Rioja, varias veces que va ganando esa competencia Un gran piloto que tienen los riojanos Y también, no solo en La Rioja, sino también a nivel nacional Pero nosotros vamos a comenzar, no tengo mucho para hablar en este Motopruz Sino que tenemos muchas notas Y vamos a comenzar con la primera La palabra de Nico Bolero Quien nos cuenta Nos cuenta qué es lo que ocurrió y cómo vivió el fin de semana Nico Bolero, felicitaciones por lo del fin de semana ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Vicente? Buenas tardes Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia de la radio Un buen fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que fue un fin de semana interesante Estuvimos haciendo algunas cosas nuevas que no habíamos hecho nunca Que fue navegar en Rally Ride a otro piloto que no sea mi papá Justo se dio porque nosotros no corríamos por otros temas Así que bueno, me invito a correr Fede Echegaray de San Juan Y la verdad que una muy linda experiencia Estuvimos corriendo en un UTB de la clase mayor, de la T3-1 Así que contentos porque bueno A pesar de que los resultados no se dieron como esperábamos Y como salimos a buscarlos Aprendimos mucho Él aprendió mucho de mí Yo aprendí mucho de él Y de toda la experiencia que vivimos el fin de semana arriba del auto Un auto distinto al que comúnmente vas con tu papá Sí, así es Bueno, corrimos en un UTB que como bien se sabe El 90% de los UTB son automáticos Es más parecido a un buggy Así que el manejo es distinto Y las velocidades son distintas No quiere decir que sean mayores o menores Sino que hay lugares donde los UTB pueden andar mucho más rápido Como fue esta carrera Y hay lugares donde las camionetas van más rápido Y tienen mejor performance Pero bueno, es un sabor distinto No quiere decir que sea ni más lindo ni más feo que la camioneta Sino que distinto Y bueno, lo disfrutamos mucho Yo no había andado nunca en uno de estos Y menos con el desarrollo que tenía el UTB del equipo en el que corrimos Que es Canam Racing Argentina, de Córdoba Así que bueno, muy contentos Tuvimos una muy buena performance Los dos anduvimos muy bien Tanto en el manejo Fede como en lo que fue la navegación A pesar de que era una carrera bastante sencilla en cuanto a navegación Pero había que ir muy atento a las salidas Fue casi como si fuera más una baja Una carrera de estilo baja como si fuera en México Que es todo más salida y menos navegación Pero muy contentos Y bueno, lamentablemente La parte mecánica Tuvimos tres inconvenientes que fueron así claves Que fue el día sábado Que se escalonó una cubierta al principio De la primera etapa Y que eso fue lo que nos retrasó en la etapa del día sábado Al tercer lugar Pero veníamos a segundos peleando la punta Los tres, cuatro primeros Veníamos por segundos Si no hubiera sido por lo de la goma Habríamos estado muy juntos para correr el domingo Y bueno, el domingo Lamentablemente Algo que es inevitable en los UTV Que suele pasar Se rompió la correa El sábado habíamos andado perfecto Y el domingo veníamos Prácticamente ganando la etapa Y se cortó la primera correa Y la cambiamos En un tiempo récord No sé si llegamos a perder Dos minutos Tres capaz como mucho Que es algo impensable Entre lo que te bajás y te subís del auto Tardar tan poco Y lamentablemente A los 20 kilómetros se volvió a cortar No sabemos por qué O sea, es algo inexplicable Pero bueno Eso fue lo que nos retrasó Casi media hora Porque la segunda correa Renegamos mucho Así que Eso fue lo que nos retrasó En la general Para poder Para poder Tratar de seguir peleando Algún puesto De navegante Tu papá También He visto que bueno Usted está navegando En rally Se te dio por el tema Navegación ¿Por qué? Porque te gusta Porque te encuentras cómodo Sí, la verdad que Bueno Arrancamos En los principios Corriendo en moto En la disciplina Y bueno Se fue dando Que primero Arrancamos De copiloto De papá Y desde la primera carrera Me sentí muy cómodo Nunca tuve problemas Que son comunes En los navegantes Como decir Mareos Náuseas Incertidumbre O miedo O desconfianza La verdad que Con los 3-4 pilotos Que me voy subiendo En carreras O en pruebas Nunca tuve esos problemas Así que Me siento muy cómodo Como te dije No había andado nunca En un UTV De estas magnitudes Que son de la nueva generación Que van muy fuerte En la realidad Y no No tuve problema Alguno Para adaptarme Para adaptarme Desde cero Bueno Se puede ver En los resultados Que el primer día En el prólogo No me había subido Nunca al UTV Y me subí directamente Al prólogo A correr Y quedamos primeros O sea que No tuvimos un mal ritmo Y bueno Y de ahí Probando en el rally También Con muchos amigos De acá de Tucumán Con Andrés Reginato Con Fede Salvatierra Ahí en nuestro circuito Se me dio por Por probar Y bueno Pudimos correr Algunas carreras En rally de auto Que también Es muy lindo Una disciplina distinta Pero todo suma A la experiencia Y a ir aprendiendo Para el futuro Dejate la moto de lado ya No, no Seguimos teniéndolo Pero como hobby Para disfrutar Y para mantenernos Un poco en forma En movimiento Nunca Nunca se puede dejar Creo yo El primer amor Así que Siempre seguimos Saliendo Compartiendo Y divirtiéndonos Al río De las dos ruedas También Y la experiencia Con la Camino Toneu Yo creo que es muy buena Hablábamos con Rodolfo La vez pasada De manejar esa potencia Esa velocidad Que es muy distinto Bueno, también te toca a vos Eso Comenzaron un año Bastante Bastante bien Digamos Y estuvieron probándolos Otro día ¿Cómo te vas adaptando? ¿Cómo van saliendo Las cosas Con esa camioneta? Bien La verdad que Muy contentos Si es un cambio radical De pasar de la Toyota A la Camioneta Nueva Con la potencia Y las prestaciones Que tiene El manejo Es distinto Las cosas Llegan más rápido Hay que Tener una Una navegación Mucho más precisa Porque No podés estar Dando vueltas En el desierto Porque lamentablemente Esto al tener Tanta potencia Se queda Y muy fácil Entonces El quedarse Primero que es muy complicado Sacarla Y desenterrarla Al no tener Caja de transmisión Alta y baja Y Segundo Que Al ser todo Vehículo Plenamente de competición Es al vicio Desgastar las cosas Con errores Tan Tan sencillos Tan Que se los pueda Sobrepasar Fácilmente Entonces Es arriesgar El vehículo Al vicio Nico Gracias por esto El ratito Con Motor Plus Felicitaciones Por lo que Venís haciendo Y lo mejor Para el futuro Bueno Bueno Muchísimas gracias Vicente Muchísimas gracias Carlos Y a todo Motor Plus Que Siempre están ahí Atentos y pendientes A lo que hacemos Tanto yo Como mi papá Y el equipo Así que bueno Agradecerles por esto Por tenernos en cuenta Y siempre difundir El deporte motor Que es lo que amamos Y bueno Déjame agradecerle A toda mi familia Que siempre está presente En mi locura A mi mamá Que estuvo acá en Tucumán Pero seguía Ahí Al pie del cañón Para lo que necesitábamos A mi papá Que me llevó a correr A la empresa A la empresa familiar A la empresa Que siempre nos apoyan Porque todo lo que hacemos No sería posible Sin ellos Y bueno También sin ustedes Que son los medios Que difunden Lo que nosotros amamos Comunicate con el número 155-908-833 De Whatsapp De Motor Plus Y contanos Tus historias Con el automovilismo Y el motociclismo Y ahora me quiero meter En este tema Tan, tan, tan importante Vamos a hablar Con Eduardo de la Riestra Que es el responsable De la asociación civil Ahí en el sur De la provincia Que están organizando Tiene un circuito De cárter y de tierra Con esto De las pruebas libres Comunitarias Hablamos con él Para preguntarles Qué significa Porque por ahí Yo no lo puedo entender Él tiene una contestación Hablamos de lo bueno Y de lo malo De lo que ocurrió El fin de semana Ahí en el circuito De Alto Verde En el circuito Nacif Moisef Estefano Eduardo de la Riestra ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes Vicente Buenas tardes A toda la audiencia De la radio Recién hablaba yo Y yo decía No sé si estoy En el tiempo pasado O no Estoy entendiendo Cómo es el presente Pero por ahí Por ahí veía Pruebas comunitarias Y termina Haciendo carrera ¿Vos me podés Explicar Qué pasó El fin de semana Ahí en Alto Verde? Sí, bueno No eran No eran Pruebas comunitarias Vos sabías bien Que teníamos Habilitado Para Estábamos haciendo Pruebas Pruebas libres Planificamos Una Prueba libre Cronometrada Como ya lo habíamos pensado La intención Del Del club Era Adquirir Experiencias Sobre lo que era La 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 llevada a cabo De un De un evento O sea de una cadera Se planificó todo Para hacer las pruebas libres Cronometradas El tiempo Nos cayó En chaparrón A las 12 De mediodía Otro A las 12 De la tarde Y bueno O sea Viendo que se cedaba El clima Antes de hacer La cronometrada Decidimos hacer Una Una serie De cada categoría Como para que los chicos Tuvieran La La oportunidad De De correr Por eso Es que en algún lado Se pone una carrera Cronometrada Una carrera Una carrera Una prueba Comunitaria En otro lado Otro publica Una carrera O sea bueno Cada uno Lo ha ido publicando Como lo sentía Pero hoy nosotros Lo publicamos En nuestra página Como fue Era una Prueba libre Cronometrada Por ahí En el comunicado Creo que dice Prueba libre Comunitaria Y por ahí Dicen una categoría Primera carrera Primera carrera Y segunda carrera Primero tal A eso por ahí Y claro Por eso Por eso es que te digo Teníamos Teníamos Organizado Una prueba Libre Cronometrada Claro Iban a salir De a cinco De a cinco pilotos A girar Era Que giren Cinco vueltas Después cinco pilotos Cinco vueltas Cinco pilotos Cinco vueltas Y era la intención Darle cuatro tandas De cinco vueltas A cada piloto Y el clima No nos ayudó Se nos iba a cortar Todo No lo íbamos A poder llegar Y no queríamos Que los chicos Queden sin andar Y bueno Nosotros Con el evento Sin hacer Lo bueno Sí Lo bueno De esto Eduardo Que me decís Que Trabajaron Con todos los seguros Con ambulancia Los pilotos Con seguro Estaba todo Medianamente En orden Todo eso Sí Nosotros Contratamos El seguro Comil Como te había comentado En algún momento Un seguro De la Rioja Estaba la ambulancia Teníamos Teníamos El seguro De espectador Sin embargo Como bien Te dije alguna vez Nosotros Lo que es dentro Del circuito Cada vez que hay Una prueba libre Como esta O como la que hacemos Siempre Nunca hay nadie Dentro del circuito Tratamos De tener Casi todos Los sectores De lo que era Boxes En condiciones Donde la gente No acceda De todas maneras No había público Tampoco Porque estaba Únicamente El público Que acompañó A los pilotos Le pusimos A la prueba Todo lo que Había que ponerle Como cadera Para tener Nosotros La experiencia Nosotros tratamos De hacer una escuela El domingo Para lo que nos Depara el futuro Como club O como organizadores De un campeonato De karting De piedra Era lo que necesitábamos Hace rato De tener Tener esa experiencia En contacto Con el piloto En competencia Y pulir Los errores Que suceden En ese momento Algo que Bueno Recién decíamos Lo positivo Lo negativo Por ahí sería Que no tuviste Piloto que tenía Licencia médica Pero eso Creo que están Trabajando para el futuro Sí, bueno Como te dije En algún momento Era un corto plazo Para exigir A los pilotos Una licencia médica Yo creo que Que al futuro Es la idea Presentar el calendario 2022 en diciembre Las pautas Para poder correr Y los reglamentos Técnicos Y seguramente En eso irá Incluir Que los pilotos Tengan que hacerse La licencia médica Para poder participar En un campeonato Futuro Yo creo que Como vos me decías Siempre yo llegué A entender Que los pilotos Tienen que tener Un apto médico Para subirse A un karting O un auto El carrero O hacer cualquier deporte Y los chicos Para ir a la escuela Le piden Le piden Un psicofísico O sea que Tenemos que saber Si estamos bien O estamos mal Pero son todas Pautas que queremos Tenerlas Claras en diciembre Presentarle A los pilotos Y que tengan El tiempo prudencial Para poder Llevar a cabo Todo lo que sea Licencia médica O cualquier tipo De trámite Que tuviesen que hacer Hasta que se logra Se adelantar El campeonato En el 2022 Eduardo ¿No hay más actividad A fin de año? La idea es No hacer más nada Queríamos Queríamos hacer algo Para el 21 Que era el aniversario Del circuito Con el natalicio De Nací Bueno No vamos a poder Tenemos Yo tengo otro evento Si Dios quiere Si el análisis Lleva a cabo No lo vamos a poder hacer Eventos de esa característica Como lo que hicimos El fin de semana No lo vamos a tener Seguramente Podremos habilitar Para que giren Para que tengan Pruebas libres Como lo hacen siempre Pero así no Yo creo que Con este despedimos El año Logramos Tener una experiencia Que nos sirvió De mucho Y bueno Tratar de Desculir Y organizar La mejor manera El año que viene Bueno Eduardo Esperemos que se dé Que vaya todo bien Y lo mejor Para el futuro No gracias a vos Vicente La verdad que Siempre tratan Casi todos los periodistas Vos siempre tratan Estar presentes Difundiendo Lo bueno Lo malo Que podamos Hacer como Como club O como circuito Así que bueno Yo siempre Siempre lo agradezco Y más que nada Darnos la posibilidad De difundir Como te digo Lo bueno o malo Que podamos hacer Pero siempre En pos de De mejorar El automobilismo Y de tener Una buena Una buena condición Para el año que viene Así que desde ya Muchas gracias Seguinos en la web En nuestra nueva dirección www.motorplustucuman.com Más que una página De motores Un encuentro Entre amigos Bueno y ahora La nota prometida Con Matías Rodríguez Quien está Muy cerquita De conseguir Un campeonato Nacional En la Rotax Grand National Pero él nos cuenta Como fue el fin de semana Y como se prepara Para lo que queda Del campeonato Matías Rodríguez Felicitaciones Un gran fin de semana ¿No? ¿Cómo te va? Vicente Bueno Buenas tardes Sí la verdad Que un gran fin de semana Muy contentos Por los resultados Sobre todo Sabiendo que Había Se puede seguir Una unificación Entre la categoría Rotas Grand National Que es la Federal Con la Rotas Buenos Aires Y bueno Se armó Una linda competencia En la categoría Master Creo que la Master Y la Junior Fue la que Más cartas Y no hubo en cada categoría Tuvimos 17 karting A un gran nivel A un circuito La verdad que muy rápido Donde Estuvo Muy competitivo Equipos De Primera élite Se puede decir Estaban ahí Presente en el kartormo De Tranquilaukem Así que bueno En ese sentido Muy contentos Porque bueno Sabíamos que Nuestra intención Siempre fue Ver más global Sumar puntos Para el campeonato Y también Había Dentro de uno mismo También siempre Tratar de medirse Con los mejores Tratar de andar bien Porque bueno Es lo que nos gusta Es lo que Nos apasiona Y bueno Con la intención Obviamente De saber De que por ahí Si nos jugábamos En alguna maniobra Podíamos perjudicarnos Muchísimo Entonces Por ahí Esa impotencia De no poder Avanzar Ir más para adelante De ir a buscar Un primer puesto Pero sabiendo De que Siempre fuimos Protagonistas Y que teníamos Algo más importante Que era pensar En el campeonato Así que Pasar de Antes del día sábado Había 10 puntos De diferencia Hoy hay 68 Así que Estamos muy contentos Por los resultados Y también muy contentos Por el regreso Del topo A la categoría ¿Cuántos puntos Quedan en juego Matías? Mira Estoy hablando Porque bueno Ya me vuelan La cabeza Los números Todos Ya pensando En las últimas Dos fechas Que quedan Que serían En Colonia Carolla El 27 28 de noviembre El sábado Va a ser La novena fecha Y el día domingo La décima fecha Con puntaje doble Te condicionó eso ¿No? De ir a pelear Para adelante Pero más allá De eso De pelear Contra la cabeza Y decir No Voy a sumar puntos Están los mejores Del país Se dio El circuito Que era Realmente Muy difícil No cometer errores Sí Un circuito Muy veloz Hablábamos hoy Con el topo Debe haber Seguramente 600 metros De plena celebración Curvones muy veloces Partes Con velocidad intermedia No había Sectores muy lentos Y bueno Se hizo mucho Más difícil todavía Cuando nos tocó La lluvia El día domingo Y encima Que estuvo Muy dura Porque había Tres sectores La pista Que era un río Que cruzaba un río Directamente Entonces no podías Acelerarlo al karting Tenías que pasar Traccionando nada más Y acelerar Después que pases De una huella De una huella Que imagínate Que vos puedas crear Porque veías Que el de adelante Por ahí Le costaba mucho Pasar por ese río Entonces uno trataba De evitar Pasar por el mismo lugar Y era un río igual De todas maneras Matías Matías Yo te pregunto A mediados de marzo De este año ¿Vos te imaginabas Esta actualidad Tuya? No No Era prácticamente Imposible Sabiendo de que El topo estaba corriendo Estábamos Con el tema Del cartódromo Con la escuelita Con el alquiler Sabiendo de que Es muy difícil Es la primera vez Que dejamos el cartódromo Ambos Y bueno Agradecerle a los chicos Que se portaron muy bien acá Que trabajaron Arrenado todo Como te digo Era pensar en el cartódromo Y que uno de los dos Corra Y bueno Creo que fue Hoy estaba recordándolo bien Después de Cuando tuvimos que traer En ambulancia El topo de Sunchales En Pozo Hondo En una estación de servicio Me acuerdo que estaba hablando Con Tomasetti Porque estábamos hablando De cómo volvió el topo En la ambulancia No sé Algo me dijo Que le pregunten Si Cómo Cuando iba a ser La próxima fecha Como que tenía Algún rencor adentro De no De no dejarlo así Al tema Y sobre todo También acompañarlo A mi hermano Alejandrito Que por ahí Se podía bajar Sabiendo que Estaba empezando En un campeonato argentino Y bueno Hoy lo estaba recordando Y creo que ahí Como que empecé A pensar un poco En decir Bueno Vamos a ver Si lo puedo seguir yo Pero obviamente Después de la fecha De Villaguay La primera Que la pudimos ganar Y de Carolla Pensábamos que Estábamos muy lejos Y bueno Era así Estábamos a más de 100 puntos De diferencia Con la punta Y no No imaginábamos Que íbamos a pelear El campeonato Pensábamos que iba a ser Muy difícil Y bueno Por suerte Y gracias a Dios Los grandes resultados Y bueno También la suerte Que te tienes que acompañar Siempre Por más que Al lado De los buenos resultados Te llevan A este camino Te llevo más atrás Vos me decías 2003 Hace 8 años ¿Te acordás Cuando fue la primera vez Que compartiste Un cartódromo Con el Topo? Cuando éramos muy chicos Compartir Cuando corriamos Para la fábrica M101 En Buenos Aires En el 2002 2003 Y bueno Después Obviamente Por una cuestión de edades Nunca pudimos coincidir En cuanto a Categorías Recién lo pudimos hacer En el turismo nacional Pero obviamente Sabíamos que no teníamos Las piezas Los autos Como para Para tratar De ir para adelante Siempre Tratábamos De que Tenían las mejores cosas Que trate de avanzar Y bueno En este sentido Es la primera vez Que nos toca correr juntos En la misma categoría Ya Yo le digo Ya por viejo Nos juntan En la categoría Que es para mayores De 27 años En adelante Y bueno La verdad es que Fue muy bueno Muy bueno Hablándolo al tema Porque Por un lado Teníamos el desarrollo Del cárter mío Que lo hicimos En el cárter del Topo Y la verdad Que anduvo muy bien El Topo rápido Se pudo adaptar Y luego El día viernes Me ayudó mucho En cuanto a la puesta Puntos Por ahí Cuando llegamos Nos pusimos a caminar La pista Y nos pusimos a ver En el sistema En el radio de giro Los cuales lo hicimos Y bueno La verdad que nos fue Bastante bien Y por ahí Nos ayudamos mucho En el sentido De que Como que a mí Me estaba costando Interpretar Qué es lo que me hacía El karting Y bueno Ahí él como que Me explicaba Te pasa esto Esto Sí Me pasa Bueno Listo Y hablábamos Con Walter Vistaulo Que aprovecho Para mandarle un saludo También porque La verdad que Se está portando Profesionalmente Muy bien Y entregando un karting De primera La verdad que Nos entendemos Muy bien Con Walter Y bueno Eso nos allanó Mucho el camino También Por ahí Probábamos unas cosas Con el topo Y una cosa conmigo Y lo que resultaba Mejor Lo dejábamos Ya para el otro Karting También para ponerle Tiramos juntos En clasificación Con el topo Cosa que nunca Lo habíamos hecho Antes Y la verdad que Me ayudó a llevarme En la vuelta En cuanto a la succión Porque había mucho viento Y bueno Fue un circuito Donde estábamos Creo que Diez karting En cinco D Si más algo así Ahí te das cuenta La paridad que había El gran nivel Que era Y bueno Lo importante que iba a ser Hacer una buena Clasificación Y no perder tiempo En alguna décima Cometer algún error Bueno Matías Gracias por este ratito Con Motor Plus Felicitaciones por el momento Y a esperar A esperar Ese tan ansiado Campeonato Si, si La verdad que Obviamente hoy Ya estoy pensando En Colonia Carolla Faltan veintitantos días Y bueno Muy contentos La verdad Porque era un desafío Muy grande Saber que iba a pasar Saber que los porteños Son En ese sentido Son ásperos No tienen problema En tirarte Afuera de pista Me tocó Dos, tres veces Que tuve que Dejar entrar Algunos karting Porque No era mi intención Ir a A pelear Un solo puesto Y quedar afuera Tenía que pensar Por eso Por ahí te dicen La impotencia Que tenía De no avanzar más Pero bueno Me conformaba Sabiendo de que Tenía que sumar Buenos puntos Y estar entre los cinco Era lo ideal Así que Contentos Porque hicimos Un gran margen Ahora con el tema De los puntajes Y bueno Vamos a un circuito En el cual me gusta muchísimo En el cual anduvo bien El karting Y bueno A la espera De ver si podemos Lograr un campeonato Argentino A esta altura Ya Ya grandes Y sobre todo Haciendo lo que nos gusta Volver a revivir Tiempos De cuando éramos más chicos Con Motor Plus Estamos en las redes sociales Seguinos en Facebook Instagram Youtube Y Twitter Información Historias Fotos Y videos Para no perder detalles De lo que pasa En los deportes mecánicos Bueno No tenemos mucho más tiempo Para nada Hablamos de los chicos De la actualidad de los chicos Hablamos de esto De que es tan importante Con de la Riestra De que empiecen a sacar Las licencias Que se empiecen a hacer Las cosas bien Queremos tener un buen Automovilismo En el 20-21 Veremos cómo se termina En el 20-22 Perdón Veremos cómo se termina El 20-21 ¿No? Es muy 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 importante Hablar del tema Seguridad Siempre lo digo De hablar del tema De que todos los pilotos Tienen que estar Bien físicamente Para subirse A un auto de carrera Y yo creo que Más allá De lo que pasó El fin de semana Que fue un poco improvisado Como dijo Eduardo Esperemos que las cosas Se vayan encaminando Y que podamos tener El automovilismo Como todos queremos Tranquilos Y de que cada uno De los que se sube A un auto de carrera Esté bien físicamente Esté bien físicamente Para que no tenga Problemas Simplemente se los cuida A los pilotos Nada más Es buscar De que ellos Estén bien Para hacer el deporte Hasta que llegamos El jueves Un programa A las 18 horas Como siempre Por la 92.9 Llegamos a la bandera Cuadros Una competencia Llena de alternativas Queda atrás Pero vendrán otras Gracias A todos Por seguirnos Y hasta la próxima carrera ¡Suscríbete al canal!